Hola, 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 buenas tardes, buenos días Buenas noches, depende en qué lugar de parte del mundo te encuentres Feliz inicio de semana Vamos a esto, vamos a lo que vinimos señores Vamos allá, vamos allá, vamos allá Vamos allá con toda la energía del mundo Con toda la energía positiva Porque la vida sigue Y mientras uno está vivo Tiene que luchar por sobrevivir Tiene que luchar por sobrevivir No nos debemos dejar rendir No nos debemos dejar acabar No nos debemos dejar pisotear Así es que vamos allá, vamos allá Vamos a darle de lo que es Vamos a darle de lo que es Porque la toalla nada más se debe tirar O usar para secarnos Y tirarla en la playa Nada más La playa nada más la debemos tirar Cuando vamos a la playa La playa la debemos usar para secarnos Ja, ja, ja O para salir del baño En vuelta en ella Así es que vamos allá, vamos allá Hoy tengo una historia Acabadita de Salidita del horno Salidita del horno Me la tiraron aquí por Messenger Y así mi mito la voy a tirar Ni siquiera la he editado Ustedes saben que estamos haciendo debate Yo estoy tratando de que cada día seamos más De que cada día seamos más Porque Cuando una persona le confiesa una historia Cuando una persona le confiesa parte de su vida Esa persona está en la transmisión Para que usted dé su opinión Para que usted haga su sugerencia Le dé su consejo Le comente algo La persona está oyendo Está escuchando Ustedes saben que yo la edito Hago el videíto Lo comparto en tres partes ¿Verdad? Tres escritos ¿Verdad? Pero hay personas Que a veces Me la mandan en audio No saben escribir No saben leer Porque aunque usted no lo crea En el mundo Hay personas Que no saben leer Y que no saben escribir Porque no tuvieron la facilidad De poder ir a una escuela Déjenme buscar el control Porque a veces me pueden poner A veces me pueden poner Copyright Por eso Por los anuncios A veces me pueden poner Copyright Pues si en el mundo Hay personas Señores Que no pudieron tener La oportunidad De no ir a una escuela En el mundo Hay de todo Señor En el mundo Pasa de todo Aunque usted no lo crea Aunque tal vez Usted tenga la facilidad La posibilidad De que todo en la vida Se le facilitó En el mundo En el mundo En el mundo Hay personas Que no pudieron comprar Un libro En el mundo Hay personas Que no pudieron ir A una escuela Porque no pudieron Comprar unos zapatos Su padre No le pudieron comprar Unos zapatos Para ir a una escuela Que usted diga No, eso es mentira Eso es increíble Porque usted Tal vez tuvo muchos zapatos Pero en el mundo Hay personas Que no pudieron ir A la escuela Porque sus padres No le pudieron comprar Un par de zapatos En el mundo Hay personas Que no pudieron ir A una escuela Porque sus padres No le pudieron Comprar un libro Aunque usted No lo crea Eso pasa En la vida Así es que Si usted quiere Comparte este videito Para que llegue A más personas Para que Facebook Se comience A activar Comience a darle Pa, 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 pa Dele me gusta Ahí Comience a darle Me gusta Comente algo Póngale un corazoncito Póngale un dedito Margarita Pichardo Mi amor Buenas tardes Bendiciones Gracias por tu apoyo De siempre Margarita Pichardo Siempre es la primera Que entra Gracias Margarita Mi amor Gracias por siempre Apoyar Gracias por siempre Comentar Margarita Es de las personas Que me activa El Facebook Porque Margarita Siempre está comentando Margarita Gracias de verdad De corazón Porque para que Una plataforma Se active Cuando alguien Está transmitiendo Usted debe ponerle Aunque sea un dedito Usted debe darle Me gusta Usted debe Algo Debe toparle A la pantalla Debe escribir Un hola Lo que sea Para que se active La plataforma Porque si nadie Escribe Si nadie Da me gusta Si nadie Comenta La El Facebook Lo sabe Que están en vivo Eso es así Ni Facebook Ni Twitter Ni YouTube Ni nada Entonces Margarita Pichardo Gracias a Dios Siempre es de las personas Que Siempre está Activa Y es la primera Que siempre me comenta Gracias Margarita Pichardo Mi amor De corazón Mi vida Pues si mis amores Entonces Este Hoy Lo voy a hacer así Esta historia Todavía no la he editado La voy a leer Como mismo Me la escribió La persona La persona Que me la mandó Por messenger Y así mi mito La voy a leer Déjame ver Si llegan Si llegan Más personas Si no Si no La voy a hacer Con la persona Que tengo aquí Yo espero en Dios Que seamos más Que siempre seamos más Que cada día Lleguemos más Manuel García Hola mi amor ¿Cómo está? Bendiciones Saludos Saludos Mi amiguito lindo Saludos Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Amiguito hermoso Gracias Gracias por entrar A la transmisión Pues si Yo espero Que con el tiempo Seamos más Que esto se convierta En un debate Que usted siempre comente Que usted siempre opine Que usted siempre sugiera Que se convierta en eso Los Agni Paulino Mi amor Hola Bendiciones Muchas bendiciones Un abrazo amiga Gracias por estar aquí Un orgullo Y un placer para mí Pues si Que cada día Seamos más Y que cuando yo Haga esto La persona Que me mande Su confesión Diga Guau Me encantó Porque me opinaron Mucho Me dieron consejos Sugirieron muchas cosas Genet Gamboz Saludos Bendiciones Bienvenido Bienvenida Pues si Ustedes a veces Miran cosas O oyen cosas Y ustedes dicen No Yo no puedo creer Eso es increíble Eso nada más Pasa en la Rosa de Guadalupe Pues déjeme decirle Que no Aunque pase en la Rosa de Guadalupe También pasa en la vida diaria En la vida diaria Pasan cosas Yo leo historia Cuando me la escriben En Messenger Que yo digo Dios mío Y esto puede pasar Y esto está pasando Y esto que me están escribiendo A mí Es verdad Y pasa Rafael Gómez Hola Bendiciones Bendiciones Gracias por estar aquí Mis amores Si ustedes pueden Compartan Compartan Para que lleguen más personas Gracias por estar aquí Gracias 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 de corazón De verdad que sí Gracias a todos Por estar Por su tiempo Gracias por su tiempo Denle un ahí Corazocito Gracias por estar comentando De verdad que sí Yo creo ya que Que con ustedes Voy a comenzar A leer la historia Como les dije Esta todavía No la he editado Esta está calientita Acabaita de salir del horno Me entré a Messenger Ramón Sánchez Bendiciones Me entré a Messenger Y así Mimito La encontré Y así Mimito La voy a leer Vamos allá Le voy a pedir Nada más Por favor Que Ay no está trabajando Rafael Gómez Wow Felicidades No está trabajando Ahora Wow Este Como les digo La persona que me manda La confesión Está en la transmisión Pero no escribe No comenta nada Solamente está escuchando Y vuelvo y les repito A veces Hay personas Que me mandan La confesión En audio Por eso Yo tomé La decisión De aunque yo Hago La edito ¿Verdad? Y la comparto En tres lecturas En tres párrafos Yo dije Bueno Como si una persona Me manda una confesión Y no sabe leer No sabe escribir Yo lo voy a hacer En público También Yo voy a hacer Los videos En público En vivo Para que esa persona Escuche lo que yo hablo Lo que la persona Que me lee La persona que me escucha Vean lo que yo estoy leyendo Lupita Ávila Mi amor Buenas tardes Bendiciones Saludos Mi vida Entonces Esa persona Escucha Lo que ustedes Van a escribir Porque yo lo voy a leer En voz alta Y van a estar Viendo Escuchando Porque vuelvo Y les repito A ustedes Aunque usted No lo crea En el mundo Hay personas Que no saben leer Que no saben escribir Porque no pudieron Tal vez Ir a la escuela Porque no pudieron Comprar de un libro No pudieron Comprar Un par de zapatos En aquel tiempo Que fueron niños Sus padres No le pudieron Comprar un par De zapatos Para ir a la escuela Sus padres No le pudieron Comprar un libro Aunque usted No lo crea Por muy imposible Que usted diga Que eso puede Que usted diga No yo no lo puedo creer Pues mire Créalo Que eso pudo pasar En la vida de alguien Emili Torre Hola mi amor Bendiciones Bendiciones para ti Emili Torre Mi amor Gracias por estar aquí Pues oigan la historia De esta persona Le voy a pedir Por favor Si ustedes pueden Que me atiendan Para que entiendan Lo que yo Voy a leer Aquí está calientica Sin editar Aquí está calientica Sin editar Dice así Tengo una pareja Él tiene una hija De ocho años Que muy poco Ve Ya que su familia No se la presta Para que conviva Con él Y la niña Comienza a rechazarlo Y solo cuando necesita Algo Lo quiere Ella dice Que la niña Lo rechaza La niña Tiene ocho años Dice ella Pero que solamente Cuando la niña Quiere La niña Lo rechaza Dice ella Que la niña Tiene ocho años Y rechaza Al papá Pero que cuando Quiere algo Lo quiere Al papá Dice ella Él le denunció A la familia En su momento A la mamá Ya que le había Quitado el apellido La mamá Le quitó el apellido De él A la niña Y por eso El papá La denunció Y no querían Saber nada De él Para pasarle La pensión Y que llevara Su apellido Nosotros comenzamos Un proyecto Junto de vida Y tenemos Un negocio Dice la muchacha La que es su pareja Ahora La que me está Contando en la historia Lo que no me parece Es Que me dijo Que él quiere Comprarle Una propiedad A su hija Ya que Él viaja Mucho Eso me Desagrada Porque yo estoy Trabajando Mucho Para que tengamos Una casa Y nos hagamos De cosas Y de repente Me digo Para que voy a estar Trabajando Tanto Si él tiene Otras ideas Dice ella La muchacha A veces He pensado En dejarlo Porque pienso Que él Siempre Vivirá Con esa Sombra Yo sé Que es su hija Y jamás Dejará De serlo Pero lo que Me desagrada Es Que aún Sigan Mandando En su vida Y él No ponga Límites Y yo no sé Si vaya A aguantar Tanto Yo se lo He mencionado Y él Solo Se queda Callado No sé Qué hacer ¿Qué ustedes Opinan? ¿Qué ustedes Opinan? Ella dice Que él Tiene una Niña De 8 años Que la Niña Lo rechaza A él Pero que Cuando la Niña Quiere Algo La Niña Lo quiere Que la Mamá De la Niña Le Escritó El Apellido Y Que Él No quería Saber De la Mamá De la Niña Pero le Pusieron La Pensión Y que Ahora Ellos Estaban Haciendo Están Haciendo Planes Él y La Novia La Que me Mandó La Carta La Que me Mandó La Confesión Pero Ahora Él Quiere Él Quiere Este Hacerle Él Quiere Comprarle Una Propiedad A La Niña Él Quiere Comprarle Una Propiedad A La Niña Y Ella Dice Que No Le Parece Porque Ellos Viven Trabajando Juntos Y Que Ella Sabe Que Es Su Hija Pero Le Desagrada Eso Porque Ella Está Trabajando Mucho Con Él La Muchacha De Ahora La 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 Pareja De Ella La Me Mandó La Confesión Así Que Usted Le A A A Ella Y Que Ustedes Le Dicen A Ella Espero Que Ustedes Hayan Entendido Y Si No Entendieron Me Dicen Para Leérsela Mejor Por Favor Tengo 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 Pareja Tiene Tiene Una Hija De 8 Años Que Muy Poco Él Ve Ya Que Su Familia No Se La Presta Para Que Conviva Con Él Y Cada Vez Que Se Ve La Niña Comienza A Rechazarlo Pero Cuando La Niña Quiere Algo O Necesita Algo Ahí Ella Lo Quiere Él Denunció En su Momento A La Mamá Ya Que Ella Le Había Quitado El Apellido Y No Querían Saber Nada De Él Le Pusieron La Pensó Él La Denunció Para Que Le Pusiera Su Apellido Y Le Pusieran Una Pensión Sin Embargo Hoy En Día Para Cualquier Cosa Le Están Pidiendo Dinero Siendo Que En su Momento No Querían Saber Nada De Él Nosotros Comenzamos Un Proyecto De Vida Juntos Comenzamos Un Proyecto De Vida Juntos Tenemos Un Negocio Lo Que No Me Parece Que Él Me Dijo Que Le Quiere Comprar Una Propiedad A Su Hija Ya Que Él Viaja Mucho Y Eso Me Desagrada Porque Yo Estoy Trabajando Mucho Para Que Tengamos Una Casa Y Nos Hagamos De Cosas Y De Repente Yo Me Digo Para Que Estoy Trabajando Tanto Si Él Tiene Otras Ideas A veces Yo He Pensado En Dejarlo Porque Pienso Que Él Siempre Vivirá Con Esa Sombra Yo Sé Que Es Su Hija Y Jamás Dejará De Serlo Pero Lo Que Me Desagrada Es Que Aún Sigan Mandando En Su Vida Y Que Él No Ponga Límites No Sé Qué Hacer Vamos A ver Comiencen a opinar Yulacy Sierra Mi amor Buenas Tardes Bendiciones Para Todos Dice Yulacy Sierra Buenas Tardes Yulacy Qué Qué Opinan Ustedes Mis Amores De Ella De Lo Que Ella Me Dice De La Compresión Que Ella Me Hace Qué Ustedes Opinan Qué Ustedes Le Aconsejan Qué Ustedes Entendieron Entendieron La Niña Tiene Ocho Años La Niña Del Novio De El Novio De Ella Tiene Ocho Años Antes Ella Dice Que La Familia No Se La Presta Pero Que Le Pide Mucho Dinero Y Que La Niña Lo Rechaza A El Magali De La Cruz Mi Amor Buenas Tardes Pero Que La Niña Cuando Quiere Algo Dice Ella Que Quiere Mucho El Papá Que Ahí No Lo Rechaza Y Que Ellos Tenían Planes Están Haciendo Planes Tienen Un Proyecto De Vida Ella Y El Papá De La Niña Pero Ahora El Yuleisy Cierra Te la Voy a Leer Mi Amor Te la Voy a Leer Te la Voy a Leer Para Que También Las Otras Personas Escuchen Otra Vez Y Comiencen A Opinar En Este Debate En Este Debate Vamos Vamos Oigan Oye Yuleisy Tengo Una Pareja El Tiene Una Niña De Ocho Años Que Muy Poco El Ve Que Muy Poco El Está Con Ella Ya Que Su Familia No Se La Presta Para Que Conviva Con El Y La Niña Cada Vez Que Está Con El Comienza A Rechazarlo Y Solo Cuando La Niña Necesita Algo Ahí Es Que Solamente Lo Quiere El Denunció En Su Momento A Su Mamá Ya Que Ella Le Había Quitado El Apellido Y No Quería Saber Nada De El El Denunció Para Pasarle Pensión Y Que Llevara Su Apellido Para Que Le Pusieran El Apellido De El Otra Ve A La Niña Sin Embargo Hoy En Día Para Cualquier Cosa Le Están Pidiendo Dinero Siendo Que En Su Momento No Querían Saber Nada De Él No Querían Saber Nada De Él Por Ahora Le Piden Dinero Para Todo Según Dice Ella Nosotros Comenzamos Un Proyecto De Vida Ella Y El Papá De La Niña La Pareja De Ahora Comenzaron Un Proyecto De Vida Juntos Tenemos Un Negocio Lo Que No Me Parece Es Que Me Dijo Que Él Quiere Comprarle Una Propiedad Y Uno Seguro De Vida A Su Hija Ya Que Él Viaja Mucho Como Quien Dice Él Pensó Que Como Él Viaja Tanto Él Quiere Dejar Su Hija Segurada Con Una Propiedad Y Quiere Dejarle Un Seguro De Vida A Su Hija Voy A leer Eso Tuyo Ahora Milly Mi Amor Él Quiere Dejarle Un Seguro De Vida A Su Hija Y Una Propiedad Porque Él Viaja Mucho Él Está Pensando En Su Hija Pero A La Novia Eso No Le Agrada Sigo Leyendo Eso No Me Parece Es Que Me Dijo Que Él Quiere Comprarle Una Propiedad Y Uno Seguro De Vida A Su Hija Ya Que Él Viaja Mucho Porque Yo Estoy Trabajando Mucho Para Que Tengamos Una Casa Y Nos Hagamos De Cosas Para Que Voy Estar Trabajando Tanto Si Él Tiene Otras Ideas A Vece He Pensado Dejarlo Porque Pienso Que Él Siempre Vivirá Con Esa Sombra Yo Sé Que Es Su Hija Y Jamás Dejará De Serlo Pero Lo Que Me Desagrada Es Que Aún Sigan Mandando En Su Vida Y Él No Ponga Límites Yo No Sé Si Se Vaya Aguantar Tanto Yo Se Lo He Mencionado Y Él Solo Se Queda Callado Ella Dice Que A ella Le Desagrada Que Esa Familia La Niña Y La Mamá De La Niña Todavía Sigan Mandando En Él Y Él No Ponga Límites Y Que Ella Le Ha Tocado El Tema Y Él Solamente Se Queda Callado Ok Dice Mil Tabera Hay Muchas Veces Que Los Niños Se Dejan Influenciar De Los Adultos Porque La Ex La Mayoría Quieren Tratar De Destruir Las Nuevas Relaciones Aunque Esa Nueva Pareja Ni Hayan Tenido Nada Que Ver En Esa ruptura Dice Milly De La Cruz Milly De La Cruz Mi Amor Gracias Por Tu Comentario Gracias Por Tu Comentario Sigan Comentando Mis Amores Magali Con Todo Respeto Eso Está Mal Porque Ella Está Perdiendo Su Tiempo Ahí Magali De La Cruz Gracias Por Tu Comentario Sigan Comentando Mis Amores Que Esto Es un Debate Digan Lo Que Usted Siente Digan Lo Que Usted Piensa Si Fuera Una hija Suya Si Fuera Usted Que Le Estuviera Pasando Eso Opina Lo Que Usted Diga Lo Que Quiera Esto Un Debate Para Cada Quien Opinar Lo Que Siente Lo Que Piensa Lo Que Quiera Así Que Sigan Comentando Sin Miedo Sin Miedo Sin Miedo Comenten 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 Por Favor Eso Es lo Que Yo Quiero Que Se Comente Ok Que Cada Quien Diga Su Opinión Que Cada Quien Diga Su Perspectiva Cada Quien Diga Su Sugerencia Lo Que Siente Un Consejo Lo Que Quiera Así Que Delen Para Allá Delen Para Allá Delen Para Allá Mis Amores Sigan Opinando Sigan Opinando Para Yo Seguir Leyendo Y Que La Persona Que Está Ahí Escuche Lo Que Yo Le Estoy Diciendo Lo Que Ustedes Están Escribiendo Ya Ustedes Saben Pues Si El Muchacho Viaja Mucho La Novia Y El Están Haciendo Un Proyecto De Vida Tienen Negocio Ella Le Está Ayudando Para Tener Casa Para Tener Cosas Y El Quiere Gracias Magali Mi amor Magali Dice Compartiendo Y Dando Like Gracias Magali Pues Si Y El Está Pensando En Su Hija Dejarle Un Seguro De Vida Y Comprarle Una Propiedad Porque Él Vida De Su Hija Recuerden Señores Que El Verdadero Apoyo Para Un Canal Es Compartir Y Darle Me Gusta Para Uno Crecer Más Para Que Más Personas Se Enteren Que Yo Estoy Haciendo Esto Usted Debe Compartir Ya Sea Este Si Usted Tiene Algún Grupo En Su Bazar Donde Quiera Compartir Y Darle Me Gusta Hablar De Este Canal Para Que La Gente Se Entere Que Yo Estoy Haciendo Esto Y Si Usted Tiene Alguna Confesión Que Hacerme Me La Puede Hacer Por Mensaje Me La Puede Hacer Este Yo Voy A dar Mi Número De Whatsapp Yo No Lo He Dado Porque Mayormente La Persona Que Me Sigue Son Las Personas Que Pertenecen A La Familia Y Como Yo Porque Usted Me La Puede Escribir Por Aquí Dice Magali Ahí Disfruta La Ex Dice Magali Ahí Disfruta La Ex Dice Magali De La Cruz Siguen Comentando Mis Amores Que Ustedes Opinan De Ese Comentario De Magali Que Ustedes Opinan De Ese Comentario De Magali Que Dice Ahí Disfruta La Ex ¿Qué Ustedes Opinan Sigan Sigan Bueno Dice Yulay Cicierra Bueno Estoy De Acuerdo Con Magali Porque Eso No Está Bien Que Él Se Deje Usar Por La Madre De La Niña Ni La Niña Veo Que Si Él No Cambia Ella Está Perdiendo Su Tiempo Con Él Y La Madre No Debería Poner A Su Niña En Contra De Su Papá Gracias Yulay Cicierra Mi Amor Por Tu Comentario Gracias Yulay Cicierra Mi Amor Eso Es lo Que Yo Quiero Señores Porque Por Eso Yo Estoy Haciendo Estas Confesiones En Vivo Para Que Ustedes Me Ayuden Para Hacer Estos Debates Para Que Ustedes Comenten Para Que Ustedes Me Ayuden Para Que Ustedes Sean Parte De Esto Porque Yo Lo Edito Como Quiera Yo Lo Edito Los Videos Y Lo Pongo En Párrafo Y Todo El Mundo Comenta Pero Yo Dije Vájame Hacer Esto Así Y Así Los Seguidores Míos Comentan Y Hacemos Esto En Vivo Y Nos Mantenemos Como Quien Dice Nos Mantenemos Como Quien Dice Interactuando Interactuando Ustedes Nosotros Y La Persona Que Me Manda La Confesión Que Aunque Usted No La Vea Pero Está Ahí Entonces Eso Fue Lo Que Yo Quise Hacer Así Es Que Vamos Al Mambo Vamos Al Mambo Vamos Al Mambo Mis Amores Deben Para Allá Deben Para Allá Comenten Comenten Dice Magali De la Cru Así Y Yulaysi Magali Yulaysi Están De Acuerdo Las Dos Tienen La Misma Opinión Magali Yulaysi Están De Acuerdo En Su Opinión Si Usted Está De Acuerdo Y Tiene Otra Opinión Escríbala Que No Tienen Que Estar De Acuerdo Todo El Mundo Porque Esto Como Que Dice Un Debate Si Usted No Está De Acuerdo Con Lo Que Dicen Magali Y Yulaysi Usted Lo Puede Escribir Así Es Que No Tenga Miedo Señora Este Menejito Diario Que Yo Hago Este Menejito Es Para Que Usted No Se Can Se Debe Parar Como Una Vela Como No Tengo Música Dice Magali Compartiendo Y Dando Like Para Que Más Personas Entren Gracias Magali De Justa Mientras Usted Está Topándole Y Dándole Corazoncito O Dedo Lo Que Sea Le Llega La La Notificación A Más Personas Gracias A Que Siempre Me Apoya Margarita Pichardo Yo Comente Que Comento Margarita Si Margarita Dice Margarita Bueno Para Mí Si Yo Fuera Ella Investigo Primero Porque Hay El Gato Entre Macuto Margarita Llegué De Nuevo Tuve Que Salir Dice Rafael Gómez Margarita Dice Que Hay Gato Entre Macuto Margarita Pichardo Dice Que Investigue Que Hay Gato Entre Macuto Gracias A todos Que Están Comentando Gracias Por Su Tiempo Mis Amores Gracias Por Estar Aquí Y Gracias Por Todo De Verdad Que Sí Señores Vean Ahora No se Llega La Gale En El Buche Es Así Que Se Comienza Desde Cero Yo Espero Que Un Díaz Hagamos Esta Vaina Que Dure Una Hora Y Que Todo Todo Mundo Comente Hay 100 Gente Un Debate Ahí Un Debate Ahí No Que Suelte Eso Que Lo Amarre Que Le Eche Arroz Que Le De El Agua No Que Lo Amarre Que Lo Amarre Con Los Codones Que Le De Con El Palo De Escova Que Le De Con La Ropa Roja Pues Si Mis Amores Bendiciones Para Todo Lo Que Están En Este Vivo Gracias Magali De La Cruz Ramona Mi Amor Ramona Michelle Mi Amiga De Amiga Ramona Mi Vida Un Abrazo Mi Vida La Distancia Señores Activen Las Notificaciones Para Cuando Yo Estén Transmitiendo Le Lleguen La Notificación Y Me Apoyen Con Este Proyecto Me Apoyen Con Este Proyecto Ya Yo Entré Ahora A Mi Mensaje Y Ya Tengo Otra Confesión Ahí Ya Tengo Otra Confesión De Otra Persona De Una Muchacha Que Me Ya Me Está Contando Otra Confesión Ustedes Ven No Son Miren Señores Son Historia De La Vida Real Caso De La Vida Real Oyeron Son Casos De La Vida Real Ya Tengo La Otra Ya Tengo La Otra Y Esta Está Fuente Esta Está Fuente La Amor Le voy A dejar Una Orejita Ramona Mi Amor Pero Caramba Te Quiero Mucho Amores Te Quiero Mucho Ramona Esta Vean Le voy A dar Una Orejita Le voy A dar Para Que Mañana No Se La Pierdan Y Me Estén Esperando Con Ansia Esta Se Trata Cha 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 De Un Cuñado Y Una Cuñada Que Revoltillo Hay Ahí Ay Mi Madre Oigan Señores En La Vida Hay Cosa En La Vida Hay Cosa Señores En La Vida Hay Cosa Espérenme Con Ansia Mañana Que Esta Buena Uno Dice Buena Le voy A decir Algo Uno Dice Buena Pero Está Mala De Tan Fuerte Que Está Pero Usted Sabe Una Cosa A veces La Mamá Mía A Vese Mami Ay Perdóname A Vese Mami Cuando Estaba Viendo La Noticia Y Estaba Concentrada Así Viendo La Noticia Yo Hablaba Cualquier Cosa Mami Esto Y Esto Y Me Dice Muchacha Cállate Que Esta Noticia Está Buena Me Quería Decir Como Que No Le Hablara Que La Noticia Estaba Muy Fuerte Y Esta Historia Señores Que Ya Me Mandaron Por Aquí Que Ya Yo La Mire Que Ya Yo La Mire En Messenger Que Ya Yo La Mire En Mi Messenger Es De Una Mujer Contándome Un Cuñada Y Un Cuñado Es Una Vagina Que Mañana Se Le Explicar Por Eso Le Digo A Ustedes Señores Que Hay Cosas Que Uno Dice No Puede Hacer Que Esto Esté Pasando En El Mundo Así Que Mañana Ponga Su Ponga Su Alarma Ponga Su Alarma Para Que No Se Pierda Esta Historia Esta Confesión Anónima Que Está Fuerte Está Fuerte Está Fuerte Y Oigan Mis Amores Lamentablemente Como Que La Confianza Tiene Que Estar Más Peligrosa Cada Día La Confianza Está Más Peligrosa Cada Día Que Cosa Hay Usted Está Peligrosa La Confianza Pues Nada Mis Amores Yo Creo Que Ya Tengo Un Tiempito Suficiente No Lo Voy Quitar Más Tiempo Recuerde Que Si Usted Mira Este Video Después Que Haya Pasado Usted Lo Puede Compartir Para Que Más Personas Sepan Que Yo Estoy Haciendo Esto Usted Ve Para Que Más Personas Sepan Que Yo Estoy Haciendo Esta Después De Total 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 Anónimo Gracias Por Su Apoyo Gracias Por Todo Y Le Pido Si Tú No Has Seguido A Juan Antigua Sígalo Siga Juan Antigua Si No Ha Seguido Dele A Seguir Juan Antigua Renconcito Espiritual Gracias De Corazón Gracias Por Su Apoyo Los Quiero Un Paquetón Que Dios Me Lo Cuide Y Oiga Después De Dios Cuídese Si La Luz Está En Rojo No Se Meta Oiga No Se Meta No Se Meta Cuando La Luz No Le Toque Oiga No Se Meta Cuando La Luz No Le Toque O Yo Hágame caso Bendiciones Mis Amores Miren Que Linda Está Esa Chimenea Miren Que Linda Está Miren Que Linda Está Recuerden Mis Amores Que El Tiempo Es Corto Que La Vida Es Una Vacacioncita Y Aunque Sea Cien Años Como Quiera Nada Es Eterno En El Mundo Así Es Que Llenémoslo De Amor Viva Sin Hacerle Daño A Nadie Que Eso Es Sencillito No Le Haga A Nadie Lo Que Usted Haga A Usted Así De Sencillo Gracias Mis Amores Bendiciones Para Todos Y Que Dios Nos Ampare Cuídense Mis Amores Bye Bye Bye